Por lo visto los pojones de la derecha más rancia se pasan por los pojones la supuesta democracia y si alguna chirigota se está pasando de lista la amenazan con llamada al estilo más fácil de traer Por lo visto los pojones vuelven a ser de la suya y recordando los tiempos de la puta dictadura a la chirigota el no y la intimidan sin razón y la censura Yo te digo compañero adelante con tu cobra que el sicario traicionero nunca te calle la boca Adelante compañero y responde a la llamada con tu idea libertaria y apagando la garganta de los híricos canallas Hoy mi canto es más que nunca el del revolucionario y grito por la bendita libertad de que sube a un mercenario Hoy mi cobra va para el no y a su grupo y a su gente Va por Paco y por Ramón por tener la condición de ser valiente Bueno ese segundo paso doble que hacía alusión a unas supuestas amenazas que habían recibido los chirigoteros que antes habíamos podido ir a escuchar y ver los bufones Gracias